Que me escuchen y me siguen, les quiero dar este mensaje que pase lo que pase en la vida lo más importante es aprender a vivirla con felicidad y alegría y que no importa cuánto ganes o pierdas, lo más importante es estar rodeado por las personas que te aman y te apoyan Así en la calle, mi compadre, nadie se puede confiar El que tiene tomistad también te puede traicionar Por eso ando con cuidado y 24 si está atento En la calle mientras más dinero más problema tengo A nadie doy la espalda, por nadie toco el fuego Menos por los panchos resentidos de este juego Incapaces de quererse y también de ser queridos Morirán en soledad llorando por su merecido